¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos clásico, noventero, temerol. Ah, me acuerde que tenía que buscar aquí. No me acuerdo. No, no me acuerdo. Más bien, no lo hice. He ido con unos espejos, pero no sé qué hay que hacer con los espejos. No sé si hay que romperlos o qué. ¿Dónde tenía que ir? Las que vamos a ver, avanzamos bastante ya en estos últimos días. Porque nos había estado yendo bastante mal. Pero ayer nos echamos dos voces, ya tenemos dos llaves. Obviamente nos están apaleando bien lo horrible. Me falta... ¿Qué me falta? No es cierto, me falta un solo boss para ir ya al jefe final. ¡Pasa María! ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Pero estoy... Sé que algo... Sé que algo... Algo falta. Porque antes de... Ya puedo entrar aquí a la sala del boss. Pero antes de entrar aquí con... ¡Las lunas! Hola Bean. ¿Pasa María? Hay un peleador que te echa la mano. Y dice que no puede hacerle daño si no consigue... Un objeto. Entonces yo quiero suponer que el objeto debe estar por aquí. Pero todavía no lo hallo. Y ando con el pendiente. Porque en el caso me dijeron que había tenido chisme. Es que hubo ahí un tema... El pipeblo dice hoy si hice unos ajustes al Twitch. Y ahora ando probando la cámara. ¿Para hacer directos con cámara? No, no creo. No creo. Pero sí pusiste ahí que si llegamos a la meta... Prometes hacer... Directos con cámara. Yo vi, yo vi. Yo vi en el stream de ayer. Ahí puse mis puntirijillos. No me acuerdo cuál es la meta de puntos. Pero sé que hay una meta de puntos. No creo. Bueno, voy a romper todos los espejos por si acaso. El pipeblo dice sí, pero son 50.000 bits. Ahí está, ya ves. Pero sí hay meta. ¡Bim, bam! ¡Muchas! ¡Ah! ¡Pero qué burro! ¡Oh, qué la chifusca! ¡Oh, qué la chifusca! No, no alcancé. Chiquisito. Paso muerto cuando lo uso. No. El pipeblood dice buenas, Bairín. Ay, esto no va bien. A Bailo. Por las chanclitas del niño Jesús. Por sus eternos guarachitos. Bairín. No voy a una clase y los del salón se pelearon. Siempre pasa. Deben pasar cosas random cuando no vas. ¿Por eso fue el chisme? Que se pelearon o se pelearon por una maestra. Y eso completa el chisme. Ya no entendí. Es que te falta pipe por eso. Que no traes barrio, dice. Creo que no había que romper los espejos. ¿Dónde está mi nuevo de los huentes, chavos? Insalubre. El pipeblood dice que me falta. Si tú me enseñaste, dijiste. Solo spamea ligeros y cuando te ganen tira el cable de internet. Cuando te ganes tira el cable de internet. Me pula. Me pula. Ah, sí, sí, sí. Es que no iba a romper los espejos. No, 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 no. No, 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 no. Ah, dale. Pon la sombrita. Se pon con cuidadito. Vamos a estar todavía un ratito. Si es que no spameo ligeros y me enojo, pierdo. Y desconecto el cable de internet. El pipeblood dice justo que iba a hablar al Discord, bien. Pero al rato, recuérdame. Es algo importante. Da, 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 da. Te recuerdo, que me recuerdes. Y te tengo que recordar hablar por Discord. A chicharro, entre todos. Hablar por Discord, ¿está bien? Espera, ¿yo a dónde iba a ir? El guión bajo Lord dice Vin, acuérdate de hablar con Pipe. ¡Besos, Veyron! Por Discord. El pipeblood dice no creo que prenda. Ando poniéndome al día con unas cosas. Ya mañana quizás. ¡Ojito! 12 horas desde temprano. ¡Comporano con Pipe. ¡Ojito, ojito! Me equivoqué de botón. ¡Cuál! ¡Au! El guión bajo Lord dice dale Pimpen, animos con lo que tenga que hacer. Dale Pimpen, dale. Cabezas pendientes, dale. El pipeblood dice si llegamos a la meta de mil bits y 20 subs. 12 horas de For Honor en 4K HD. No más que nos depositen de la escuela en Pogo. El pipeblood dice entre esos pendientes están los tres dibujos que te debo, Vinyam. ¡Genial! ¡Sí! ¡Dibujitos! ¡Vinyam! Recuerden que Pimpen es la palabra secreta de hoy. Pero tiene que sonar. Tengo que mejorar el bot. Vamos a poner una palabra secreta a todos los streams hasta que descubran la nueva palabra secreta. Nos hace que la siguiente palabra secreta no va a ser Vinyam. Pero según yo había configurado para que en cualquier fragmento que lo escribieran, en cualquier parte de texto, corriera el tomando y no corrió. No, 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 no. No, 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 no Y vamos a crear diferente contenido, así que les voy a traer unos videos diferentes. Espero sean desobrados. Uy, uy, corre, corre, corre. ¿Aquí no había entrado? Si se había entrado. Aquí vengo. No, rompí un espejo y ya bailó que eso. No me piqué. No, rompí un espejo y ya bailó que eso. No, rompí un espejo y ya bailó que eso. Jajajaja Jajajajaja Tranquila con lo que se hace ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Deseáis que me una a vos en vuestro siguiente enfrentamiento? Aguardaré hasta... ¡No, burro! ¿Alguien me quiero orientar? ¡Vamos! 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 ¡El 2! ¡Instalen el 2! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Uh! Ah, todo el mundo tiene nada. ¡Upa! Pues parece que ya entré a todos lados. A ver, hay que intentar llegar aquí. ¡Suscríbete al canal! Como payaso El guión bajo Lord dice me había dicho Alviniam Me había dicho Alviniam Ah si Quintal es este Left 4 Death 2 Trunkert nos amenazó con jugar Left 4 Death 2 Hablando de Hito Trunkert El guión bajo Lord dice dale dale ahí lo descargo Ya nomás faltaría Pimpin Yo ya lo acabo de instalar Ya está Jueguisto Trunkert dice Chayo Desea que podríamos jugar nomás Me acordé el mostacho Por si acaso el 2 No ahora vamos a jugar Ya lo instalé Uy para esto va para arriba o va para abajo Regañaste Sleepy Sleepy que nos quería dar unos mapitos Uy se fue la música Ya no hay música Juego bugueado Jueguisto Trunkert dice Si no ves que luego me sale con un mapa de Furonor XB El pipeblood dice jefe ¿Puede ser en vez de 3 dibujos un solo con detalles? Chiche puede O un dibujo con 3 dibujos 3 elementos diferentes Pero Chiche puede Chicheñol Chicheñol El pipeblood dice ya se está instalando el izquierda por muerte 2 Es una ruleta para tronques Pero primero Su shoutout Y ahorita la ruletita Y ahora nomás jugando LOL Sí, jugando LOL Un datazo curioso Esto modifica la ruleta Jueguis ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está de noche? ¿Por qué está de noche? Bueno, aquí nos tenemos un dato curioso de un medio juego El que sea El que quiera ¿Qué pasa niña? Que llora Ay, no ¿Pero qué le pasó? Ay, no Se rompió el espejo Yo voy un paso más adelante ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Qué pasó? Lo tengo instalado desde siempre Desde forever Forever A ver, primero vamos a un espacio A ver si es que se abrió Un detallito de agua arriba Nice No era aquí No, 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 no, no era aquí y una etiqueta de la cerveza Heineken. No, ¿neta? Qué mal. No subí. Voy al pantano de los vaqueros. Dale, mira. ¿Vas a prender? No subí. Otro lo va a hacer al pantano. ¡Pantano, asqueroso! Marca de martirio. No, no quiero marcas de martirio. Necesito el objeto. ¡Gracias! ¡Corre! Bueno, tengo que volver a ir ahí abajo. Tengo que ir a la frente que está acá arriba. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Corran, corran! ¡Ni moño! ¡Comandé Libby! Bueno, quedó mal, quedó. Me voy a ir por eso porque tengo un kit. Bueno, no sé si tengo un kit. ¡Ese no era! ¡No, no, no! Un sorbitro de agua. No tiene ningún sentido eso. Pero bueno. Voy a ir por aquí. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la habitación de los espejos, es lo que... Yo no lo entiendo. Tengo que romper todos los espejos para luego romper este. ¿Alguien ya lo pasó? ¿Alguien sabe qué se hace aquí? ¿Alguien? 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 No. ¿Alguien? 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 El guión bajo Lord dice se me cayó por unos segundos el internet. Ah, eso me recuerda que yo tenía que reiniciar el mod, así que posiblemente también se caiga. Mi internet. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, pero ahora sí toqué hacia el piso, ¿verdad? Ah. Ah. Gracias por ver el video. 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 Oops. Hmm. 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 Sure, sure. Hmm. 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 contra el boss. ¿Qué le hiciste? Tiene que haberle dicho que sí. Ay, ¿qué va a ser eso? Sí. No, no, no. No, no. Sí. No es así. No es así. Se da cuenta que se va a andar con el juego del proyecto. ¡Verdad! No, no, no! No es así. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Pero por qué fue eso? ¿A pelear? ¿A polear? ¿Sería que romper el espejo? ¿Sí? O sea, no había otra opción. ¿Y el peso botar? ¿Qué? Para el otro lado. No. No. Ya. Pues, Service. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas! ¡Vale! 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 ¡¿Qué onda, Leo?! ¡¿Cómo anda, Leo?! Pucha de esto. No. Mucho nada que vuela. Comandaleo, bienvenido a nuestro video. Comandamen. Y ahora para otro lado. 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 Lo más largo que lo he tenido es hasta la cintura. Más arriba de la cintura. Y ahora para otro lado. no 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 nada no 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 solo pégale 1 2 2 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 8 10 8 9 10 10 11 11 12 13 14 15 15 15 15 16 16 17 18 19 19 20 20 20 21 22 22 25 21 22 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 25 26 26 27 26 27 28 29 29 30 no i don't understand no 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 Bueno, primero es una señora Sí, no importa No te aguitas No tiene nada de malo Mira Una señora que le vuela la cabeza Pero, ¿por qué no das ahí un hit? Uy, la surre Sí Uh, que la No tiene nada de malo No tiene nada de malo Leonardos de 777 dice por lo feo, ¿lo dices? No No Era para el otro lado Está bien Papelita es el Rango de Yuna Yuna Ah, me pasa Ah, me pasa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh, jajaja! ¡Qué burro! Ok, se cambia el ataque ¿Qué onda, Leo? ¿Cómo andas? ¿Ya peleaste, Leo? Apenas vas a hacer tu competencia Todavía no ¿Ya estás listo? ¡Ay! Perdón, le pego el micro ¡Ay! Perdón, le pego el micro ¡Ay! 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 Oh, hip, hip. 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 Oh, hip. Oh, hip, hip. Oh, 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 hip. ¡Mazo! ¿Qué haces? Además, sin cine, más anticandinavos y nomás. ¿Qué haces? 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 leonardo 777 grise está chetado no lo puedo esquivar tengo que no pida fuerzas leonardo 777 dice un ataque vea y ya me morí como diablos iba a detener eso me mataron ahí a mi compi leonardo 777 dice en ese ataque deberías ganarte en la esquina se me mataron ahhh Ok, sí quedándonos en la esquina No nos pasa nada con el ataque de ese verde gacho Igual le ganamos un poquito de ventaja Vamos a probar la teoría de Leito No No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Ahhh! ¡Oh, my God! Tiene más rango de lo que... ...que del área que se ve que afecta. ¡Oh, al 15! ¡P gurTherebo, Durot! ¡Pburn fue muy生ido! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 no sale dejamos aquí el blasfemus y nos vamos al red for dead con la tropa trutruga y el libio creo que voy a andar libio y ¡Ah, mancha! ¡Ah! 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 El guión bajo Lord dice buenas cómodas mi sola Catlu. ¡Ah, Mario! ¡Ah! 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 Jajaja Hemos perdido ¿A quién perdimos? El pipeblood dice se me descargó el lápiz XD Lo va a tener que hacer a manobla Jajaja 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 El pipe blue dice y pensar que hay gente que hace speedruns de estos juegos. Ah, ya sé. No, me va a volver a atacar. Eran tres veces, no puede ser. Spoiler alerto, se está viendo un cucrucho ensangrentado en el dibujito del Bimpenblood. Bimpenblood. No sé si hay más jugador casual y así, más de chill. Pero... En el anterior juego había cosas que podías hacer parries y la dinámica principal del juego era hacer parries. Y como era complejo, batallabas mucho para hacer los parries, te pasabas el juego esquivando. ¿Y qué hizo este juego? Quitó el sistema de parries para poner un sistema de esquiva. No, pero para el otro lado. Y te da una habilidad que supone que puedes esquivar casi todo. Menos las bolitas esas azules. Que no se pueden detener con nada. Y todas son hits sí o sí. Se supone que el dash y todas esas eran para esquivar. Pero resulta que... Oh no, mi cielo. Ya sé cómo esquivar esa cochinada. Ya sé cómo esquivar esa cochinada. Ya sé cómo esquivar esa cochinada. Pues ahí va. ¡Ah! 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 ¡Gracias! Y además ya perdí mucho poder mágico. ¡Gracias! 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 no veo ah me equivoqué de lado ya me voy me pasé last one oh 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 El guión bajo Lord dice a Alevindian que la mata con los ojos cerrados. Es porque no veo bien. No, no, no. 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 Baila sombrerete. Baila sombrerete. Baila sombrerete. Baila sombrerete. Baila sombrerete. Gracias por ver el video.